Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. Me gustaría que me dieran tabaco, una copa de vino o que tan solo me preguntaran cómo estás. Yo les respondería y conversaríamos. Y de vez en cuando haría un retrato de alguno de ellos como regalo. Con suerte lo aceptaría.